Bluefish ¿No fue para acá? Fisión Bluefish amigos Escau Azul ¿Vean? 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 No, Bluefish ¡Vean! 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 que te cuente carlito lo que le dije me dijo esta le llegué lejos esta es la esta es la que Germet? es blue amigos miren un blue fish un pescado azul tomate el video tomale buen video tomale buen video tenia bien trabajo amigos otro blue fish pesca pesca fishon amigos cuidado este cuidado este esta barra es buena esta la comiste de 50 la puerta pero ahi donde? si si miren amigos que tenia cuidado ahi mas pequeño que el el amigo de los blue fish pescado azul ah bien blue tenia cuidado te dije que el color es bueno no ese es largo como video permita? levantalo ahi miren amigos blue fish pescado azul pesca pesca es una pipi es una pipi amigo es un blue fish en serio calito calito si puedes parate en la piedra mira yo te lo voy a pegar ahi esta ya esta de este lado no esta lisa esperate lo agarramos calito si caio con el blue caio con el blue caio con el blue caio con el blue 12 3 para cada uno miren anda pelealo anda pelealo para que mira lo bueno que es anda pelealo hermano ese ni unos 6 brindan y te vienen asi con de voz vamos estamos en 2 ya gracias a dios bueno man bien 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 ya hace lo que esperamos amigos blue fish amigos miren amigos blue fish miren amigos wow amigos está fuerte este pescado miren amigos está fuerte este pescado miren amigos la canasta por allá anda ve muy bien muy bien muy bien si estamos peleando un blue fish pescado azul estos son fuertes wow son fuertes amigos tienen fuerza estos estos babosos miren huevos ven como rinca jajaja wow amigos estos animales si pelean miren amigos el blue no 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 buena pelea trae elicate o no no esperate si que no no donde lo tienes esperate bueno amigos miren este lo vamos a herir que ya llevamos el límite buena pelea buena pesca amigos agarrate mire primo está peleando otro blue amigos otro azul cuidado cuidado esos topan miren amigos la pelea del blue fish cuidado es el tabrabo esos blue fish son son tremendos los blue fish pelean duro otro trabo miren amigos esos blue fish son duros de pelea cuidado ahí wow miren como pelea ese blue el azul wow esos son peleadores amigos cuidado te traigo el cuento por traigo el cuento si como ahorita este ya llevamos el límite estos eran nomás para mira cuando libera calito miren amigos esto lo vamos a liberar ya agarramos el límite pero esto es un hermoso pescado amigos vamos a liberar amigos la gente liberar el blue fish ve ahí lo voy a tirar mascaleta ahí lo voy a tirar mascaleta dale miren 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 andare para allá llévatela 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 tienes el lactate ahí ya debate arriba ahí abajo ahí bueno otros Bluefish amigos la pelea con el Blue estos Bluefish y jalan miren ese sonido el pescado azul amigos Bluefish pescado peleador ya que va a , jalanle jajajaja biri, viene Bravo dale, tienen que tener que querer ¿Aquí abajo? Si ¿Por donde lo traes acá? ¿Dónde? 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 ¡Jajaja! Y aprieto de la... Hay que descansar ¿Verdad Camino? ¡Verdad Camino! Ahí está Sí, aquí está ¡Wow! ¡Jajaja! 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 ¡Wow! ¡Ese Bluffin está peleando! ¡Uy! 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 ¡Ahí está! 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 ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Cuidado de la dirección a la migrants! ¡Aquí está! Está grande ¿Está grabando? Vamos a liberarlo amigos Ese si es pelea Aquí está la cuenta Esperate Esperate Vamos a liberarlo amigos Lo agarró Gami Si, mira Bye bye See you next Tuesday Hey, vuelve el martes, dale Liberation Nice Adiós Que lujo nos estamos dando No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahí lo puse mira el fichón, fichón, uuuh amigos, fichón 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 amigos fichón amigos, un blue miren uy amigos, miren, está fuerte está fuerte el blue amigos wow, miren como pelea, pescado azul fichón, wow para acá o querés aquí vamos aquí o sí, y ahorita no se destraban, mira fichón es blue derecho, libre derecho policía vamos a, vamos a abrir vamos a abrir amigos y ahí se va voy a grabar mi hermano tiene otro blue fish amigos te trabo que mi hermano tiene otro blue fish esos blue fish están con todo hoy, la pelea miren miren, tan fuerte el pescado wow tremendo si dale la da la canasta miren amigos este otro blue fish vamos a liberar vamos a liberar que hoy nos fue bien en la pesca ya llevamos al límite solo queríamos pelear unos cuantos miren adiós el último ya claro ah no no hasta 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 Ya lo vamos Yo a las 5 ¡Ay! ¡Fichón! 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 ¡Jajaja! Los últimos, ¿eh? Miren, amigos, otro ¡Mira! ¡Fichón! 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 Miren ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Es que está peleón! ¡Préselo, Cristal! ¡Sí! ¡Préselo ya! ¡No le estamos a acercar a la moto! ¡No le estamos a acercar a la moto! ¡Ya! ¡Ya! ¡No te vamos a dejar un momento! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡No te vamos a entrar en el cabrón! ¡Au! ¡Au! ¡Yo ando guante! ¡No! 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 ¡ sueltala el ultimo el rudo del dia adios buena pelea miren que bendición los pescados son los pescados azul estos pelean duro son los grandes 33 30 grande muy buena tremendo el taco con tacos y 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 miren amigos, las pescas de hoy miren la pesca de hoy los blue fish buena pesca amigos calidad, buena blue fish los pescados azules de 33, 30, 31 y 29 eran todos solo pescados grandes, los desangramos muy buena pesca